Como todas las mañanas Me despierto en mi cama Y no sé lo que me pasa Que no puedo Dejar de pensar en ti En ti En ti Dejar de pensar en ti Luego me bajo a la playa Y no dejo de pensar en ti Después me digo yo ¿Qué hago aquí sin ti? Es que si no estás conmigo Tengo frío Te necesito Más luego cuando te miro No, 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 no me atrevo Me falla el huevo Porque mi corazón Mi corazón Se pone loco Se pone loco Te veo Cuando te veo Ya no sé qué más decirte Quizá lo sabes Es que si no estás conmigo Es que si no estás conmigo Tengo frío Me falla el cuerpo Más luego Más luego cuando te miro No, no, no No me atrevo No, no, no Me falla el cuerpo No, no, no Porque mi corazón Mi corazón Se pone loco Mi corazón Cuando te veo Mi corazón Ya no sé qué más decirte Quizá lo sabes Te echo de menos Quizá lo sabes